¿Qué es la fotografía de boda? 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 ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía de boda? ¿Quién publica diariamente? ¿Quién publica diariamente? ¿Qué es la fotografía de boda? ¿Qué es la fotografía de boda? ¿Qué es lo que desde hace varios años está actualizado? ¿Qué es la fotografía de boda? 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 actualízate tú, porque si no mañana viene otra tecnología que no vas a poder entender porque no te actualizaste con la actual ahora mismo nosotros, la red social más activa es Instagram, pero ya hay una que está tratando de desplazarla se llama TikTok ¿ha escuchado? ¿quién ha escuchado? es una tontería donde los artistas se ponen a bailar a cantar frente a la cama pero eso es lo que está de moda ahorita Instagram ya se está desplazado ¿por qué les enseño el primer video de ahorita? porque muchos de ustedes, y yo estoy consciente de eso se basa mucho en su contenido en Facebook, y lo que está actualizado señores, Instagram ustedes pueden mandar contenido a Facebook, ustedes de Instagram, pero tienen que actualizar sus páginas de Instagram porque eso es lo que está actual, y lo voy a ir mostrando a medida que vayan a avanzar tiene que ser un empresario moderno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante y entre más una persona sepa menos pensará que sabe eso es un concepto que no vamos a explicar un poquito más adelante dale a seguir vamos a poner otro videito sobre un tema que a mí me gusta mucho este es un un motivador él es asiático ser colombiano asiático es un video es un video que es una cosa para que ustedes quieran algo el video el titulo del video es la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia a mí me gusta mucho este motivador porque explica básicamente conceptos de cómo se diferencia nuestra cultura con la cultura asiática me gusta mucho lo que como es lo que como es lo que que es ser un empresario moderno un empresario moderno utiliza la tecnología por Dios su favor no la critica me explico muchos de nosotros cuando estamos hablando con una persona la mayor parte del tiempo el el destinatario está con un celular en la mano tú no puedes evitar eso no puedes luchar contra eso porque esa es la actualidad si tú ves que la persona no te está prestando atención entre comillas entonces tú aporta tu presentación y le manda todo digital porque eso es lo que le está prefiriendo no te penes en ir en contra de eso porque eso es lo actual a nuestros hijos si podemos educarlos a que se concentren más en las relaciones interpersonales pero ahora persona que tú le estás enseñando el plan el negocio no luches en contra de quien tenga el celular en la mano porque eso es lo actual identifica nuevas oportunidades entra en el mundo las redes sociales entonces aquí voy a hacer una pausa todavía en plenos 2020 y yo que no solamente soy monógrafo sino que hago la gerencia de nuestro local todavía hay personas que me dicen que me llaman que me preguntan ¿cómo yo llego ahí? Champions te envié una un location ¿quién sabe una location? una ubicación es que yo no sé usar eso yo tengo 55 años yo no sé usar eso yo soy de la misma escuela que tengo que dime cuántos puentes de luz dime que te acepta por favor dime que te acepta y me llaman 10 veces y yo bueno le digo yo lo mantengo el location porque estamos en 2020 no podemos no podemos y en contra de esa corriente queremos que actualizarnos nuevamente si ustedes no saben algo existe Google Google en lobo yo no sé algo yo no sé algo sobre nada y yo entro a Google en Google está todo señores todo en YouTube puros gratuitos complejos de lo que sea yo no sé cómo matar una posición de un lugar que entro a Google para que me dé paso por paso inclusive les pones explícame como si fuera un niño y cómo enviaron lo que ellos señores no podemos ir en contra de la corriente todo el próximo siglo 2020 el año 2020 no podemos ir en contra de la corriente tarjeta de presentación Instagram debe ser tu nueva tarjeta de presentación y voy a enseñarles por qué yo nunca he tenido mensajeros anteriormente cuando inicié lógicamente no sentía la tecnología yo utilizaba algún mensajero informal yo no me llevaba el producto o sea en este caso fotos a mis clientes pero ¿qué lo hizo ahora? Uber yo tengo que enviar dos o tres fotos a un cliente se lo envió un Uber yo aquí me ganamos se lo envió un Uber nosotros no estamos utilizando esa plataforma no tienes que tener el tiempo yendo a la feria yendo a la zona oriental para que vives el domingo no tienes que ¿por qué? porque te va a costar 100 o 200 pesos pero te va a ahorrar tiempo que es lo más importante tú dices en esas plataformas sean detallistas ¿cómo es posible que ustedes tengan dos, tres, cuatro cinco años de negocio y no se sepan los precios de los productos de memoria si tú estás vendiendo con frecuencia es lógico que te sepan los precios ¿a qué se refiere con detallito y por qué comprobar el colmadero? ¿cuándo ustedes han ido colmados y le han preguntado sobre un precio de producto y el colmadero lo ha visto cada uno de este precio? ¿cuándo han visto eso? ¿quién ha visto eso? en el colmado hay 500 productos y el colmadero se lo sabe de memoria todos y la mayoría de las veces esa persona sin discriminar no tiene una alta educación y se sabe todos los precios de su colmado y eso es un negocio pequeño aquí tenemos una variedad menor de productos y ustedes la mayoría de veces no se estable el precio del producto ustedes tienen que ser como un detallista colmadero y si tú lo estás vendiendo con más razón con más razón se debe saber el precio a mí directamente me llaman para autografía me llaman directamente para la agresión local y aunque yo le envía la continuación de manera formal por teléfono yo le doy los precios sin consultar o con nada ¿por qué? porque eso denota que lo estoy vendiendo cuando tú no sabes el precio del producto es porque nunca lo has vendido cuando tú no sabes otra vez y ya te lo sabes no tienes que buscarlo entonces ustedes nos están delatando en el sentido de que no lo están vendiendo cuando no lo saben el precio crea una base de datos que eso no va a ir explicando a medida los demás mis demás compañeros como estos y todos crea un banco de imágenes en esta parte yo los voy a ir ayudando si se fijan aquí está un compañero que me ayuda a nivel profesional él está grabando esta presentación porque esto es solamente para mí esto es para todos estas presentaciones se van a estar grabando nosotros yo he ido creando una base de datos a nivel de productos que todavía no lo he puesto en línea pero se está ahí creando porque tenemos que ayudarnos mutuamente no podemos perder el tiempo tenemos que llegar a las más personas tenemos que llegar a nivel global ah que lo he conocido muchas personas entonces le gustó una familia tan nueva entonces tú creas la base de datos y la publica la publica privada para ti abraza la tecnología porque después vendrá una diez veces más avanzada y tú te vas a quedar en el camino un ejemplo de esto cuando yo comencé yo me reunía con alrededor de 780 clientes mensuales ese calor humano me permitía a mí yo hacer una contratación por una de contratación de un 95% porque es un calor humano y ya eso es muy escaso desde 680 clientes que yo me reunía anteriormente yo me reunía con uno cada tres meses pero mis ventas hicieron el contrato no han pagado el contrato han subido pero no han subido porque ahora yo utilizo la tecnología han subido porque yo he utilizado la tecnología para darse un calor humano aunque no esté presente y la mayoría de mis clientes son internacionales son clientes de Francia de Rusia de España dominicanos y extranjeros y eso es gracias a las redes sociales vamos a poner el video que vamos a poner hace unos minutos para que ustedes tengan un concepto muy importante de la disciplina hay una parte que me gusta mucho de la parte que él sabe lo que señala en el video él dice el latino el latino dice fueron así a las 8 de la mañana y a las 8 y 10 dice lleve un punto el punto de zapate en el video y el asiático sobre todo dice ¿dónde estás? porque dijiste que llegaba un minuto nosotros no tenemos esa mala costumbre por eso le indica la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia ¿por qué yo pongo este video acá y qué tiene que ver eso con la informática digital y por eso en las redes? porque básicamente ustedes van a necesitar disciplina para posicionarse en las redes no es que van a durar el día entero en las redes sociales el se llama Yokoy Kenji Yokoy con Y Kenji con K J y tienen muchos videos también en Instagram también los tienen no que te se van a pasar el día entero en Instagram no se van a pasar el día entero en Facebook sino que hagan que ese tiempo que pase una hora hora y media segmentado durante el día sea productivo aquí está el nombre Yokoy Kenji bien estoy respondido dale a la presentación frases que debemos eliminar nuestro vocabulario si queremos ser un empresario moderno tengo que llegar a mi casa para enviarte el location por Dios yo puedo enviar la dirección del Madison del Supergarden en Nueva York estando aquí yo no tengo que llegar a mi casa para enviar el location aquí yo sé cómo hacerlo por favor alguien me diga quién cómo debe hacerlo pinta conmigo San 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 no se hacerá lo que voy a hacer buscarlo en San San no hay excusa no hay excusa muchísimas ocasiones cuando un cliente o alguien o un amigo me dicen algo que yo no tengo idea de lo que me está hablando yo dando tres o cuatro en reportarte y lo que estoy haciendo buscando en el móvil no tengo que ser súper inteligente yo no estoy diciendo diseminado yo soy vida escuela y me tengo a negar en la ciudad por respecto a la dirección no tengo al producto porque no he podido no he tenido tiempo Uber como mensajería y Uber se lo quieren hacer más económico eso de las redes no es para mí bueno pues si no es para ti te está quedando en el camino porque esa es la actualidad todas las grandes empresas se están mandando en redes hay más respuestas que yo voy a recomendar en breve para que usted tenga una idea de cómo hacer las cosas no tengo tiempo para estar publicando no tiene que durar una hora publicando me gusta un mensaje breve bonito que se llegue a lo que tú quieres indicar y lo postre si si sigues cuentas de personas exitosas vas a tener que postrear pero tienes que alimentar tus redes diarias por lo menos tres publicaciones diarias un video que se dan dos videos mensuales un en vivo mensual es casi algo interesante a un en vivo no sé hacerlo ¿qué les voy a hacer? un en vivo están hablando conmigo para que se aprendan ¿qué les voy a hacer? un en vivo y continúen un aplauso a mis ayudantes Blad y un en vivo un en vivo y 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 un en vivo ok vamos a aplicar cómo hacer una buena bio en Instagram una buena biografía esta parte es importante porque con la persona esta primera vez esto es lo que le llama la atención antes de comenzar a ver los demás primero un logo o foto pero el perfil profesional la gran mayoría de los celulares hace fotos en los celulares esa foto que tengo aquí fue esta en un celular a pesar de que yo soy fotógrafo y tengo muchas cámaras esa foto fue esta en un celular en un evento no tiene que hacer una foto que tiene que pagar ahora un proceso de foto o un profesional para hacer eso aunque si no quiere hacer aquí estamos explica quién eres no pongo que lo pongo en inglés por lo que repetí ahorita la mayoría de mis clientes son clientes internacionales por eso esta en inglés enlaces personalizados hashtag esta es la para que vean un ejemplo yo te entiendo yo te miren si la cuenta arroba por su fotógrafo prioriza tu estado de instagram por ejemplo de whatsapp yo conozco personas a mi alrededor que se pasan el día entero bien en el estado de whatsapp y el estado de whatsapp solamente y publica mucho el estado de whatsapp y no publica el estado de instagram el estado de whatsapp oficialmente tu contacto si tu tienes 300 contactos solo te va a ver 300 personas si en instagram tu tienes 10 mil seguidores o 30 mil en mi caso lo va a ver la gran mayoría de sus seguidores ah no que yo creo que es que yo veo una mala el estado de whatsapp si es alto personal tuve no hay problema pero si es muy peligroso publica prioriza mas el estado de instagram no se hace lo que debo de hacer tan duro es tan duro para que se lo aprendan sal no porque yo digo porque yo pudiera explicarlo detalladamente pero entonces se lo va a ir la cara entera y ustedes lo van a poder aprovechar en otras charlas por eso estoy indicándolo repitiendo a ellos poner un nombre con la palabra clave ejemplos paul si ponte los textiles inclusive hace para ti y luego para mí a donde el campo de los textiles emojis descriptivo para esta mano osea repudio urbucano el mundo como es una cuenta profesional lo que no es una cuenta un poquito mas relajada tu puedes poner una cuenta personal y tiene emojis natación el gimnasio palo sexto y así sucesivamente publicaciones de estado los estados son 24 horas pero si tu los guardas se te quedan permanentemente aquí la persona puede ver actividades que tu estas haciendo fíjense que yo no estoy concentrándome en lo que tiene que ver con el negocio se van a ser mis demás consultores yo creo que no estoy concentrando en posicionar tu posicionarte tu como marca en las redes sociales ¿porque? porque hay muchas reglas que Amway tiene para evitar fraudes problemas con ustedes yo estoy tratando de ayudar a ustedes a posicionarse en las redes de ustedes como marca no es que van a tener un poco el producto y lo van a subir de manera alegre si no hay reglas para eso y por eso que los demás los productores nos van a ayudar a leer ese tipo y la charla que Amway ha estado haciendo ha estado reforzando esa idea sigue ok ¿como apoyar a un emprendedor? vamos para donde fulano primero que habla de abrir un restaurante y nos va a dar comida gratis error si un amigo tuyo abrir un restaurante lo mejor que tu puedes hacerle es ir a consumirle pagando no fiao porque el acaba de invertir un dinero y asi tu lo va a ayudar el no quiere que tu le vayas a dar 3000 pesos y lo de calle el quiere que tu le vayas a consumir aunque sea 500 pesos no fiao tiene que ayudarnos porque mañana cuando te toque a ti tu vas a querer que hagan lo mismo contigo lo mismo en las redes sociales tu quieres que la persona comente en tus tus publicaciones coméntala a los demás si no nunca va a pasar apoyes entre ustedes alguien sube una idea ponle genial champions aunque sea por un noticón o lo que sea pero coméntala para que alguien vaya mañana que haga uno contigo asista a sus eventos compra sus productos comparte sus publicaciones recomienda su trabajo comparte sus publicaciones y contrata sus servicios que son a nivel de un emprendedor vale primero paso para ser un influencer o un micro influencer en el caso de cuando no te iniciamos primero crear un perfil atractivo que es lo que le explique anteriormente publica minimo 3 veces al dia ah mi yo tengo que publicar porque no tengo como ver fotos me postea hay muchísimas cuentas donde puedes ir llamando a tu grupo ideas buenas sobre lo que tu quieres hacer hacerlo si quieres dirigir busca ideas en google busca ideas en otras cuentas de instagram cacarea tus actividades tienes una actividad publicala si no nadie no le iba a ir existen los grupos de whatsapp existen los grupos de instagram existen los grupos de instagram existen los grupos de facebook no se como hacerlo que no van a hacer dale calor a tus estados tienes tu zoom una foto cada tres semanas por lo menos publica en un estado diario de lo que sea siempre con este orientado a tu objetivo pero publica diariamente utiliza hashtag osea hashtag de numero hacia lo que tu quieres enfocarte libertad financiera 2020 líderes hasta motivación hasta tal cosa eso va a ayudar a que tu cuenta atraiga a personas que están conectados con los tuyos y cuando esas personas te comienzan a agregar y comiencen a ver tu opinión sobre lo que tu estas haciendo tu no tienes que publicar ese tema de comunicación no tienes que publicar algo fíjense luego no estoy mandando publicar algo sobre hambre porque la hija es una sobre eso si porque tiene que ser regulado esa parte no puede ser alegremente pero si tu subes frases no relacionales la persona va a decir mércete tu estas loco va a preguntarte público y privado que esto esta haciendo que esta llevando a eso entonces siguen en esa plataforma publicen ideas si eres que te gusten tener empatia fuiste a jugar a los sectos a cumplir deditos no que a mi no me gusta mucho llamar atención tienes llamar atención porque es la actualidad no pueden criticar esa idea tienes que apoyar lo que estas moderno tienes que romper paradigmas porque estamos en 2020 y ese es lo actual mañana viene algo mas complicado y no lo vas a entender si no lo aplicas ahora subo videos al menos dos veces al mes comenta la publicacion a los demas dale like a todo lo que te guste que no me odio la canada no hay ganada porque no se quieren que le de like al tuyo si debes invertir en tu imagen crea estrategias invierte en publicidad y ahora vamos a deteriorar en tu foto que se viste en Facebook instagram y whatsapp primero que es invertir en tu imagen cuando publiques una foto no publiques una foto en pantalones cortos sin tu idea es llegar a una idea de liderazgo hoy te fuiste para hoy te fuiste una salida y no tienes que ver con el negocio pero estas bien vestido digan que tu una foto y publica en tu red no es que no puedas publicar una foto como digan hace tu hobby porque el hobby los hobbies crean estilo de vida puedes publicar fotos en ropa informal pero siempre no tengo un objetivo cuida la imagen en que se diferencia que en un instagram y whatsapp facebook básicamente es una red social mas grande del mundo pero es una red que esta un poquito despasada básicamente yo entro a facebook cada dos o tres minutos porque básicamente es una red que te hace perder el tiempo tu publicas algo y a los tres minutos esta 10 cabrones mas que se va y nadie ove hace perder el tiempo tu puedes publicar en instagram y enviarlo a facebook y eso te va a ayudar a contar mas instagram que la red social esta mas activa actualmente y sobre todo los estados y whatsapp es una red social mas directa eso es la diferencia entre el mundo vamos a hablar sobre la publicidad dale a pa te da a conocer tu marca una marca no es un producto los productos los productos son los productos que en el negocio estamos comercializando la marca eres tu tu tienes que crear tu propia marca que las personas quieren comprarte a ti o quieren comprar al otro hay una cuenta muy buena en instagram que se llama clientes rb el hace charlas con algo pero diariamente publica 4 y 5 consejos de cosas que tu no debes hacer por ejemplo cuida el lenguaje no le digan ni amor no digan ni vida osea habla cosas como esas publica cosas interesantes publica ideas de franquicias de aquí y actuales y el pasado accidente que quebraron por el servicio cliente en que se va a diferenciar tu venta de la del otro en la atención en el servicio cliente porque al final ambos estan vendiendo productos porque yo tengo que comprar a ti y no a él porque yo tengo que posicionar mi marca no solamente darle darle algún tipo de descuento sino dar un servicio al cliente dar un servicio personalizado alguien te pide un producto y son las 8 de la noche pero yo tengo que llegar a tu casa cansado de trabajo en día hacer un uber hacer un servicio rápido y personalizado donde no haya uber contacta a un mensajero que le pueda dar 500 pesos y te pueda llevar el producto de manera mas rapida pero no tiene que llevar el producto lo mas rapido posible tu compra un carro el carro es el producto la marca es lo que respalda ese producto sea toyota, auto o el modelo que yo tu compra un celular pero tu eliges la marca eso puede ser la marca que es mas importante que el producto porque la marca eres tu y tienes que establecer esa marca de que un momento hablando si no tu somos asociadas a una compañia internacional de que tu tu te diferencies del que estas vendiendo estaba como explicaba en las diferentes charles del mercado de granway asi como tu el explicaba a David que un cliente viene a un cliente y le vende otra cosa osea tu cliente mas exclusivo ya pero el se va diferenciar de ti no solamente del servicio que puedes sino de tu como marca tenemos que crear ofertas señores ofertas las personas cuando tus ventas están bajas tu crea ofertas ofertas no es de ganar el producto sino darle algún incentivo al cliente para que se convierte un cliente fiel eso es lo que ayuda en los tiempos bajos a tu vender mas rápido un producto tiene precio una marca tiene valor los productos valen menos y no los respalda una marca un producto tiene caracteristicas una marca tiene ventajas trabajas tu marca o solo te dedicas a vender un producto publicidad en redes existen diferentes aplicaciones que ustedes pueden ir utilizando google adwords es una bonicia porque te ayuda es la publicidad de google pagando un minimo de un dolar diario son 50 pesos lo que sea tu puedes posicionar tu marca tu como marca anuncios en otras 4 aplicaciones administrador de paginas fanpage son 4 aplicaciones muy buenas que te ayudan a tu crear publicidad en redes recuerden no puedes publicitar un producto no van a subir la WX y le van a pagar 10 dólares para que se venga mas rápido no pueden hacer eso pero si pueden posicionar su marca tu puedes tener alguna idea algún concepto en tu pagina y tu como marca puedes publicitar tu te puedes publicitar con marca pero no el producto entiendo la diferencia por favor para que no comentamos errores si no como no saben hacer que no saben hacer que no saben hacer que deben de hacer un producto que estamos mas alto para que puedan entender eso exam un producto como puedo anunciarme en instagram y te voy a dar pasos correctos de como hacerlo siguen mas adelante yo generalmente hago publicidades osea mensualmente invierto entre 5 o 5 dólares en publicidades esas publicidades a ver como lo voy a hacer un ejemplo vamos a hacer una practica entra a google normal a google normal bueno fotógrafo meditante google normal pavor si puso no le ves yo no puse pavor si yo puse fotógrafo dominicano pero tu no esta a pagina 1 el que esta a pagina 2 vende entre 200 y 35 dólares eso lo estoy invierto entre 100 y 100 dale pagina 2 esta es mi pagina web normal, mi pagina web no me costo 1000 pesos la hice yo mismo, mi cliente puede entrar es una pagina que puede hacerla, ya eso yo lo explico mas en privado si no saben como hacerlo, nuevamente sal porque yo les dejo explicacion eso se da posicionamiento, tu pones tu nombre o un nombre heredico y aparece tu marca yo lo entre a paulsi.net, yo entre a fotógrafo dominicano y aparecio mi nombre, eso se da posicionamiento como se hace eso? a través de la publicidad y el buen servicio, a través del tiempo no es un día para otro como dijo mi padre que para quien pido un aplauso nuevamente gracias a este posicionamiento, no necesariamente por la calidad nos premiaron como el tercer de nosotros por el país por el posicionamiento ve la importancia del posicionamiento levanten la mano posicionar tu marca que es branding y vamos activos a la pausa branding es esto branding es esto esto es branding 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 esto no me costó un mil mil pesos entonces ponerlo a tu nombre a un tichero de camisa te puede estar alrededor de 300 mil pesos te van a invertir en los hombres pero tu marca esta posicionándose que es branding es el posicionamiento de construir una marca mediante estrategias directas e indirectas al nombre y símbolo que te explica la marca incluyendo en su valor tanto para el cliente como para la empresa no tiene que tener un logo si usted no es un negocio pero usted es una marca su nombre es suficiente cada vez que yo vengo de un evento cada vez que voy a un sitio que tengo que dar una persona tengo mi firma y tengo mi nombre eso es algo branding cuando voy a estar haciendo fotos en la calle tengo mi nombre detras esto es una camisa de evento por eso lo tiene tu transición lo puedo hacer crazy que es mi compañero me va a sentir es cierto o es falso crazy se pueden comunicar a traves de mi a traves de la red a una roma a favor si fotografi y en mensajes directos me dicen me preguntan los videitos para que yo se lo ponen eso sin hacer de brosna y una decisión para ayudar a la presentacion y no perder tiempo al día de hoy mi presentacion esta concluyendo vamos a resumir lo que hemos vivido tiene que posicionar su marca posicionar su marca carcariando todas las ideas y los productos que ustedes tienen los productos a nivel privado las ideas a nivel público en sus cuentas de instagram vean videos de youtube siguen cuentas que a ustedes les interese y van a poder ir fortaleciendo la marca inviertan en su publicidad inviertan en su imagen tanto a nivel físico a nivel de vestimenta como a nivel de como les explique hacer publicidad que tu inviertas 300 500 1000 pesos al mes no te va a encuadrar tu mes porque te va a ayudar a posicionar tu marca tenemos que organizarnos estamos en el 2020 y todavía estamos atrasados el sentido yo quiero que cuando hagamos una charla en ese sentido en unos 6 meses a un año muchos de ustedes ya estén posicionados no saben como hacerlo sal roja a pedir prestacion espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y don mucho buenas tardes un aplauso para el que bueno viene pa' placer a todos a todos a todos a todos yo 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 se escucha ¿verdad? yo también yo también yo también yo también yo también lo que yo también yo también Aplausos